Salud y Calidad de Vida Es un programa de televisión a nivel andalucía con el que conoceremos todos los temas de mayor interés relacionados con la salud y las especialidades médicas siempre de la mano de los más prestigiosos especialistas de la medicina la nutrición y los ejercicios y actividades recomendados para cada ocasión Igualmente daremos a conocer las últimas novedades, instalaciones y tecnología para mejorar nuestra calidad de vida La medicina preventiva, la salud dental, la oftalmología y las ópticas más recomendadas así como toda la información de última innovación serán objetos de información La belleza en sus aspectos más saludables y estéticos con los últimos tratamientos existentes en el mercado merecerán un apartado especial en nuestro magazine televisivo Salud y Calidad de Vida